Muy bien, el siguiente medicamento que vamos a hablar es el Natrium Carbólicum. Natrium Carbólicum es un medicamento esencial para la parte gástrica, para aquellos síntomas de gastritis, problemas de reflujo, problemas de acidez, pirosis, distensión abdominal, problemas de sensación de plenitud, todos estos síntomas que están asociados a los problemas gástricos como tal. Entonces, todo lo que tenga que ver con estómago, la parte de gastritis o problemas de úlceras gástricas o problemas de reflujo, Natrium Carbólicum es un muy, muy buen medicamento para ayudarnos a sacar de las crisis que tenemos en esto. Tiene tres componentes esenciales, Natrium Fosforicum, la magnesia sulfúrica y el Natrium Carbólicum como tal. El Natrium Fosforicum es aquel medicamento que nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con dolor epigástrico, náuseas, reflujo, agriedas, acidez, ya sensación de plenitud. Es un medicamento que va a calmar esta motilidad intestinal, debido a que trabaja en todo lo que es la peristalsis del aparato gástrico, del sistema gástrico en el estómago. Entonces, va a bajar todo lo que caiga al estómago, va a hacer que se vacíe adecuadamente, porque uno de los causantes de problemas gástricos de reflujo es que la comida que ingerimos no evacúa rápido al intestino delgado, sino que se mantiene más de lo normal en el estómago y eso produce un aumento del pH, aumento de la acidez y por ende aumento de los gases o vapores que se van generando en la combustión del alimento y nos provoca los reflujos gástricos. Magnesia sulfúrica. La magnesia sulfúrica es conocida en la farmacia, en todo eso, como la sal de Exxon. Entonces, ¿qué ayuda para la magnesia sulfúrica? ¿Qué es lo que nos ayuda? A disminuir todos los síntomas de dolor agudo y dolor crónico a nivel del estómago. Nos ayuda a mejorar todo lo que tenga que ver con la pirosis, la apigastralgia, que es ese dolor que refiere la gente, refieren nuestros pacientes, que como si fuese un mordisco allá adentro del estómago, ayuda a mejorar todo, que cuando uno consume alimento, cae al estómago, se siente como el golpe, llamémoslo así, en el estómago, el magnesia sulfúrica nos va a ayudar en eso. Esta magnesia sulfúrica ayuda también a la motilidad intestinal y ayuda a disminuir la sensación de plenitud, la sensación de que está lleno, la sensación de que comí un poquitico y ya la distensión abdominal no la va a quitar. Eso trabaja la magnesia sulfúrica, Natrium Carbónicum. El Natrium Carbónicum es un medicamento que va a trabajar en la gastritis como tal, regula el pH gástrico. Entonces, este medicamento me ayuda a bajar la acidez gástrica para regular el funcionamiento como tal del estómago y así mejorar la alimentación de nuestro diario vivir. Aparte de mejorar toda esta zona, los tres medicamentos en mezcla me ayudan a ir eliminando la inflamación de la pared gástrica, de la mucosa gástrica y por ende va disminuyendo toda esta sintomatología que es un poco molesta para nuestros pacientes. Es una consulta recurrente, es una consulta día a día que vamos presentando con nuestros pacientes debido a lo que hablábamos al principio, de que la gente tiene malos hábitos de alimentación. Entonces, esto es para sacarte de la crisis, para ayudarte, para regular la mucosa gástrica, para regular el funcionamiento del estómago, pero lo principal es mejorar nuestros hábitos de alimentación para así nosotros poder mejorar constantemente la parte gástrica y eliminar y erradicar un problema de gastritis definitivamente. Muchas gracias.